¡Suscríbete al canal! Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore, además de patrocinador de canales de hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Vamos a empezar pasando por algunos de los otros detalles que Joe Blackburn, director de Destiny 2, compartió con nosotros durante el directo en Twitch Gaming. Compartimos algunos importantes el otro día, pero la verdad que fue bastante más importante de lo que esperaba. Fue uno de ellos que Bungie se emocionó con la forma en la que la comunidad recibió a Sabathun. Luego continuaba hablando sobre su rol en la temporada de los perdidos, pero vi bien escuchar como ellos mismos se emocionaban por su trabajo. Sobre todo después de todo lo que revelaron y lo comprometidos que parecen en querer mejorar Destiny y llevarlo a otro nivel para sacar todo ese potencial que tiene. Por otra parte también dijo que la era en la que los villanos aparecen y se van durante una sola campaña ha terminado. Las historias seguirán avanzando de algún modo, nos dijo. Eso me hizo recordar a Eramis, porque se supone que ahí sigue colgando y algún retorno parece que habrá. Pero sí, es otro pequeño importante dato que tener en cuenta de cara a lo que planean hacer con la historia de Destiny. En cuanto a Riss Tux de la edición coleccionista, dijo que saben muy bien que hay una gran demanda por esas ediciones coleccionistas y harán todo lo posible por conseguir más. Pero no confirmó nada por el momento. También dijo que el mundo trono de Sabathun está inspirado en la primera temporada de True Detective y en parte también está inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. O sea, son dos referencias interesantes a tener en cuenta. También dijo que es un nuevo entorno para Destiny y, bueno, por lo visto en trailers pinta genial. Y no solo eso, sino que siendo un mundo trono, Sabathun, su creadora, puede cambiar las físicas, las leyes del lugar y, básicamente, estoy seguro de que será más extraño y sorprendente de lo que ya parece. También confirmó que la historia entre la luz y la oscuridad terminará con la expansión de The Final Shape, la forma final, que es después de Eclipse, con la que terminarán la saga de la luz y la oscuridad. Pero os recuerdo que confirmaron que Destiny continuará más allá de la forma final y que Bungie no quiere contar la misma historia para siempre. Eso nos dijo. Así que ya deben estar tramando algo y se nota que tienen un mejor sentido de hacia dónde quieren ir y a dónde quieren llevar la historia y la franquicia. O sea, aún probablemente no hayan terminado de desarrollar ni Eclipse ni la forma final, pero al menos tienen una muy buena idea de cómo van a hacer para terminar esta saga, por lo que parece. Y supongo que continuarán trabajando con ello. Creo que ya se empieza a notar que sí, parece que todo empieza a tener más sentido, es algo más lineal y parece que estamos viviendo una historia en lugar de distintos capítulos. Joe dijo que se enfocarán en mejorar y aumentar las recompensas este año y continuarán con ello. Quieren que los jugadores sientan que las actividades tienen algo guay que ofrecer sin importar lo que quieras jugar. Un pequeño ejemplo de eso pueden ser los nuevos sistemas de recompensas de Vanguardia, Crisol, Gambito y próximamente las pruebas de Osiris, así como la posibilidad de obtener el nuevo arma Ito al jugar cualquiera de las listas de juego, supongo. Luego, en cuanto a la Hallarhorn, nos dijo que se podrá obtener a través de la nueva mazmorra que ofrecen con el pack del 30 aniversario. Ese contenido es de pago, pero os recuerdo que también vendrá una actividad para 6 jugadores y seguramente alguna que otra cosilla más de forma gratuita durante el evento, que es una cosa aparte. El caso es que no queda claro si requerirá una aventura o si habrá que farmear mazmorras hasta obtener Galahorn. De cualquier modo, sabemos que tendremos al menos una nueva ventaja, también catalizador para Galahorn, y al margen de eso, por otra parte, sabemos que obtendremos la armadura, temática de espino, thorn en esa mazmorra y puede que otras cosillas. Cuando se vayan confirmando como no os mantendré actualizados, así como de las fechas. En cuanto a este DLC, este pack, este evento, por lo que sabemos es el 7 de diciembre, pero hay muchas dudas en cuanto a que otro tipo de cosillas irán tomando lugar durante la temporada, así que en cuanto se sepan como no os mantendré informados. Ahora, súper rápidamente, antes de continuar con el resto de importantes noticias, tenemos esta, que tampoco es que sea poco importante, y es un sorteo de un pasen de temporada de los perdidos. Si queréis participar, ya sea por vosotros o algún miembro de vuestro clan que no tenga la temporada, solamente tenéis que seguirme a mí y a Zuban en Twitter y darle a retweet y like a este tweet, que os dejaré el link que ha dado abajo en la descripción. Es así de sencillo, y podéis haceros con una de esta temporada, tendréis para participar hasta el 3 de septiembre, o sea, apenas un par de días, pero pues eso, en apenas menos de un minuto ya podéis participar, así que bueno, mucha suerte a todos, y si queréis participar, os dejaré el link abajo en la descripción. Bueno, ahora atentos, esto me pareció más que curioso, en mi opinión esto es como una de mil oportunidades que tienes de que te ocurra algo así, quiero decir, todavía no me ha ocurrido, ¿vale? Y no conozco a nadie que me lo haya dicho, solamente he visto este vídeo, ¿vale? Y se trata de una intro secreta al PvP, en la que como veis el personaje aparece mirando hacia atrás y luego mira hacia los compañeros algo confundidos, ¿sabes? Hasta que se incorpora. En fin, o sea, es un pequeño detalle de nada, ¿sabes? Pero me parece súper curioso y me pregunto si habrá alguna otra intro secreta, alguna otra animación así, easter egg, que habráis notado por ahí. O sea, esto es un pequeño easter egg, pero puede que haya algún otro, así que dejadme en la descripción si habéis experimentado alguno de ellos. Si ahora veis este emblema, ahora voy a explicaros cómo obtenerlo de forma gratuita. Para hacerlo, nada más tendréis que iros a la página web de Bungie.net, al apartado de recompensas, os dejaré el link a este mismo lugar, abajo en la descripción. Tendréis que iniciar sesión con vuestra cuenta y como veis, nada más por obtener Volpecula, ¿vale? Que es el cañón de mano de esta temporada de Stasis, pues podréis obtener este emblema, así de fácil, ¡pau! O sea, le doy ahí, ¡pau! Ya lo tengo en administración. También, por cierto, podéis obtener un engrama poderoso, ¿vale? Cada temporada podéis ingresar en Bungie Rewards y obtendréis un engrama poderoso, además también de otra serie de recompensas con las que podéis haceros durante la temporada, ya se va actualizando. Pero sí, si aún no sabíais cómo haceros con este emblema, aquí lo tenéis. Aquí le podéis echar un mejor vistazo al emblema, garras implacables, y bueno, está genial, de hecho ya lo habíais visto antes, in-game y la verdad está bastante chulo. Así que, si queréis conseguirlo, ya sabéis cómo. Pasando rápido por las recompensas de ocaso, esta semana tenemos Jurado Ahorcado, el Fusil de Explorador y también Temperamental. Os he subido un vídeo hace nada explicando cómo poder completar el ocaso de esta semana, Lago de las Sombras, en menos de 15 minutos jugando solo en Leyenda. Lo que significa que el maestro os lo pasa estirado entre tres, e incluso lo podéis hacer solo el maestro, pero os recomiendo en Leyenda solo o el maestro entre tres para sacarle partido al tiempo y también farmear tanto Temperamental como los materiales de obra maestra y el resto de recompensas. Por otra parte, Venganza de Praedith es el arma que podréis obtener como recompensa esta semana si completáis el desafío de la Cámara de Cristal Maestro, que es el de un oráculo para ti. Eso os pide derrotar un oráculo por persona y ni uno más. Lo mejor es que el de la Reliquia se ocupe siempre del tercero y los otros dos que son teletransportados decidan cuál destruye el primero. Uno dice yo me ocupo, destruye el primero, el segundo destruye el segundo y el de la Reliquia el tercero. Y de ese modo, si lo repetís así, nadie destruye más de un oráculo, pues obtendréis Venganza de Praedith, perdiendo el tiempo con una cuarta columna de ventajas y buenas ventajas que os deseo. Ahora, he visto varios posts y de hecho muchos de vosotros, bueno al menos un par de vosotros bastante interesados en esto, me habéis estado compartiendo imágenes similares a esta, en la que estamos investigando el mapa de Ikora. Ahora, esta en particular, en mi opinión sin duda, se trata del mapa de Ciudadanerica, aquí podéis ver la comparación, vale, e incluso cuenta con el logo de Último Deseo, vale, y juegos guiados. O sea, no sé por qué sigue estando ahí juegos guiados, ni tampoco aquí la verdad, no sé si mucha gente lo usa, pero es muy interesante y esto puede tener que ver con los planes de Sabazum. Bueno, definitivamente algo tiene que ver con lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, porque lo vimos en la Reina Bruja en particular, esta imagen. Ahora, además de esto, también se han visto imágenes de Marte en el tráiler, vale, y para destacar algunos puntos importantes, Ikora mismo se encuentra en Marte, vale, o sea, si os fijáis en esta escena de aquí, definitivamente se encuentra en Marte, o sea, son las rocas más parecidas a Marte que hemos visto. Ahora, aquí se ven muchas cosas, una de ellas es Corona del Dolor, vale, que es un artefacto que aún no sabemos del todo para qué quiere Sabazum, pero junto con los renegados sabemos que puede servir para comunicarse con la oscuridad, así que puede ser una idea. También, como os digo, estaba por ahí el, oye, de hecho no sé si es Halcón de Luna, eso parece, ahí, bueno, ya sabéis que tenía bastante que ver con la misión de Heraldo de Halcón de Luna, el que ya estaba recuperando la luz. O sea, hay recolectores de luz de Sabazum en la misión de Heraldo. Bueno, tenemos aquí lo que parece ser el acorazado, al menos una nave de la colmena, el viajero, y bueno, está estudiando muchísimas cosas muy importantes. Entonces, unas de ellas que hemos visto son el mapa de Ciudad Unérica, interesante, y el de Marte, vale, ahora veréis una mejor imagen de Marte, pero para destacar los clips, ahí habéis visto que definitivamente está en Marte o algo muy similar a Marte, aquí lo veis también en el fondo. Y algo muy importante a destacar es que si se trata de Marte, debería ser, o por una parte que se ha liberado de la oscuridad y la anomalía, que lo dudo, o sigue bajo la oscuridad, bajo el manto de la oscuridad. O sea, me parece muy interesante porque Sabazum misma, ahora sabemos que era Sabazum cuando era Osiris, durante presagio nos habló sobre Marte y la anomalía y lo que estaba tomando lugar allí. Además también de los registros de presagio, en los que nos explicaba que la anomalía de Marte fue capaz de deformar la nave, cambiar lo que había ahí, y bueno, cambiar muchas cosas también, además de la nave, también la tripulación. O sea, es muy interesante lo que puede llegar a ocurrir ahí, ¿vale? No voy a estirarme con lo que puede llegar a ocurrir, pero estoy casi bastante seguro de que podemos regresar a Marte, ¿vale? O sea, hemos visto a Ikora ahí, no creo que sea porque sí que haya ido ahí a estudiar y ya está, es decir, ¿sabes? Me voy de la torre para desconectar un poco y me voy a Marte, ¿vale? Donde la pinche anomalía, pues no, o sea, parece que tendrá algo que ver, al menos en términos de lore e historia. Veremos si es o no una destinación, ¿vale? Eso no está confirmado, así que ya veremos, pero tiene pinta de que sí habrá algún tipo de retorno ahí. Y no solo por eso, sino atentos a esto. Si os fijáis, han encontrado el mapa de Marte, pero de Destiny 1 en particular. Y bueno, a ver, toda la destinación de Marte se supone que está bajo la influencia de esa anomalía, ¿no? De la oscuridad, porque fue consumida por ella. Y si os fijáis, fijaos en esto. Definitivamente este Marte se trata de este Marte de aquí. Ahora, no sabemos si se trata del mismo Marte donde estaba Ikora en esta cinemática, ¿vale? Quizás era otra parte de Marte. Pero veo muy posible el retorno del Marte original de Destiny 1. Posible, ¿vale? Hasta que se confirme, pues esto es lo que sabemos, ¿no? Pero supongo que eventualmente tendremos respuestas de por qué está Ikora, por qué está investigando todo esto. Y ahí entonces, lógicamente, os actualizaré para confirmaros de qué se trata. Si creíais que había terminado con las pruebas, no. Ahí va la última y creo que es muy importante e interesante y es esta. O sea, ¿veis? O sea, loco. Está exactamente en el lugar donde se encontraba antes Marte. O sea, de cara al viajero, ¿vale? En el directorio. No creo que sea casualidad. Esto tampoco confirma nada, ¿no? Pero creo que era un detalle interesante a mencionar, ¿vale? Es posible que sí sea algún tipo de referencia. De cualquier modo, eso es todo por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Eso haya parecido interesante. Y, como no, atentos a próximos vídeos, ¿vale? Hay mucho más que cubrir, muchas más noticias que se vienen. Y, además, hay mucho más que os he subido, ¿vale? Y que YouTube no está compartiendo. Está yendo fatal YouTube. No comparte nada bien los vídeos. Y la mayoría de visitas vienen de la búsqueda de YouTube, ¿vale? O sea, la gente tiene que buscar los pinches vídeos o buscar el canal para verlos. O sea, increíble. Así que agradezco un montón que paséis a ver los vídeos, que los compartáis. Si podéis, si os gustan los vídeos, lógicamente. Y, nada, dicho eso, espero que te hagáis un buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!